Ahora establecemos contacto con Jordán Rodríguez desde La Guairita, donde vecinos del sector La Toma protestan contra las guarimbas que desde hace dos meses grupos terroristas han levantado en el Cafetal y otras zonas del sureste de Caracas, afectando, entre otras cosas, el acceso de los niños a las escuelas. Jordán. Gracias a todos por el contacto que hacemos a esta hora desde las inmediaciones del cementerio general de La Guairita. Esto es en el este de Caracas. Estamos frente al conjunto residencial La Toma. La Toma, construido por el gobierno revolucionario, desde esta mañana se ha dado una protesta pacífica acá de un grupo de padres, de representantes y también de sus hijos. Nelly Salazar, eres vocera del Consejo Comunal. ¿Qué es lo que está pasando acá? Porque de hecho algunos medios privados, un ejemplo específico, Traffic Center dijo que esto era una guarimba. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes y por qué están tomando esta acción? Bueno, mi nombre es Nelly Salazar, pertenezco al Consejo Comunal Cuevas del Indio y de verdad la protesta de nosotros es porque nuestros hijos tienen dos meses que no van al colegio. De hecho, la preocupación de nosotros es que ya hicieron una guarimba al frente de los colegios y del liceo y tenemos terror de mandar a nuestros chamos al colegio y de verdad necesitamos que nuestros chamos estudien. Porque unos van a primer año y unos están saliendo de quinto año, entonces necesitamos que en verdad nos den el apoyo, que nos vengan y nos quiten las guarimbas que tienen en la calle. Tenemos que caminar desde Chuao hasta aquí, hasta la Guairita porque los carros no trabajan. De hecho, tiran piedra y ponen tantas cosas en la calle que no nos dejan pasar. ¿De cuántos niños estamos hablando? ¿Dónde estudian estos niños? Me decías en el Boulevard del Café, tal, tratamos de subir ahorita, tardamos casi dos horas para llegar hasta aquí. Este, mira, ellos estudian, aquí hay cuatro colegios, uno se llama Mi Niño Simón, que es el preescolar, Eutimio Rivas, que es básico, y Francisco Espejo, que es el liceo. Y tenemos, que le dice la escuelita al Faro Zamora, que también es primaria y secundaria. Y esa es la avenida principal. Y tenemos también el Josefa. ¿Cuántos niños más o menos? Aquí hay aproximadamente como 700, 800 niños que estudian a partir de, tanto en la mañana como en la tarde, porque hay dos turnos en el Josefa y en el Faro Zamora. Y de verdad necesitamos que, en verdad, nuestros chamos vayan al colegio y que quiten esa guarimba. De hecho, los mercados aquí no les han traído productos porque no dejan pasar los camiones. Y tenemos que hacer colas demasiadas para siapetar, para ir a comprar nuestras cosas, para alimentar a nuestros chamos. ¿Qué le dicen en las escuelas de los niños cuando ustedes logran llegar? ¿Qué les ha dicho la alcaldía en este caso? Gerardo Leyes es el alcalde de acá, ¿no? Bueno, no, él sigue con sus guarimbas y no nos deja. Entonces, esta es la vía donde todo el mundo pasa. Y por eso nosotros tomamos ahorita, hoy, la cuestión de cerrar la calle, porque sí, ellos tienen derecho de pasar por aquí, porque nuestros hijos no tienen derecho de llegar a sus colegios. Gracias, Nelly. Nelly Salazar, vecina de acá, de La Guadirita, fue en el grupo de padres. Dicen que le están violando el derecho a la educación a sus hijos. Esta protesta comenzó a eso de las 9 de la mañana, más o menos, 8 de la mañana, 7 y media de la mañana. Ellos dicen que esperan acá la presencia del alcalde Gerardo Leyes. Y si no, van a seguir con este tipo de manifestaciones pacíficas para que se tomen acciones en torno a la guarimba que se ha desatado a lo largo de todo el boulevard y la avenida principal del Cafetal, punto que conecta el Valle de Caracas con esta zona. Es la información de esta hora. Volvemos al estudio de la noticia. Adelante.